Mayelo ¿Qué tal a toda la banda? Nomás aquí transmitiendo desde la casa de mi papá Nos acaban de hablar que Vinieron a balasear la casa de mi papá Aquí están los balazos Vinieron y balasearon Tratan de intimidarnos Nuestra lucha Creo que Debemos De hacer un llamado Al presidente de México Y al gobernador de San Luis Potosí Eso no se puede seguir dando Ahí están los balazos Esta es la casa de mi papá Aquí ¿Qué tal jefe? Abuelo Esta es la casa de mi papá Hola mi papá Eso me comentan que fue hace en la madrugada Cuando vinieron a balasear Entonces este Hacemos un llamado al gobierno de la república Como también al gobierno del estado Para que vea estas situaciones Aquí está con mi papá Hola Mi jefecito Aquí estamos desde la colonia de las piedras Gracias ¿Dónde estás saliendo? Pues por Pasar un llamado De ahí a donde me colgaba Cuando estaba chavo Cuando me metieron las drogas Sí, nada más Quiero que vean Sí, quiero que vean los balazos Miren Ahí está Mi jefe ni balasearon Hace unos momentos Tratando de intimidar nuestra lucha Creo que No por eso voy a dejar mi lucha Quiero que sepan que Porque jamás He dejado una lucha media No tratan Tratan de intimidarme Por el lado de Que tratan de afectar a mi familia Creo que Hoy voy a hacer un llamado A nivel federal Para que El presidente de México Pues me brinda La protección O la protección Hacia mi familia Ya que Este Ya no es conmigo Sino es con mi familia A los cuales se están tratando de intimidar Este Aquí podemos ver los balazos Aquí están los balazos Entonces Creo que no podemos seguir Este Viviendo en un estado de indefensión Y En el cual se trata de intimidar O libertad O quitar las libertades De pensamiento Creo que Estamos en un momento Triste y delicado Pero que traten de intimidarnos Nuestra lucha Por el lado De que se quieren meter Con nuestra familia Pues creo que eso no 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 conlleva nada Al contrario Creo que Esto me motiva más Voy a hacer un llamado Para El presidente de México Para Para llevar a mi familia Me lo voy a tener que sacar De aquí de San Luis Potosí Porque Pues esto Eso no puede quedar aquí Miren el balazo Ahí está el balazo Y mi papá Ahí se sienta Ahí se sienta mi papá Imagínense El balazo entra Y le pega Entonces este Creo que Esto no puede seguir sucediendo Y no voy a dejar mi lucha A pesar de que traten De intimidarnos Vamos a seguir Este Dando la lucha Pero obviamente Si quiero pedir La protección Hacia mi papá Porque Este balazo Le pudo haber pegado Miren 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 la trayectoria Este balazo entra Y aquí es donde se sienta Mi papá Entonces Pudo haberle pegado Entonces este Creo que no está Por demás Miren Ahí está el otro Uno Dos Junto al otro Jefe Miren Aquí está el otro ¿Y dónde está usted? Ahí está el balazo Donde Se metieron Y este Pues mi papá Obviamente Aquí es donde se queda Jefazo Aquí está mi papá Mi jefazo Me lo voy a tener que llevar Fuera desde aquí Hay que alargar Desde aquí Las ropas Lo quiero mucho papá Esa es la casita Era donde crecí Todo esto Pero ese balazo Pudo haberle pegado A mi papá Él se sienta ahí Entonces este Pues aquí estamos Y ojalá Y puedan compartir Este video Para que Para que me apoyen Porque Creo que Solamente con la sociedad Puedo sentirme respaldado Pero sigue los Los atentados Y creo que Esto va para más Ojalá Y el presidente de México Nos escuche Y vea que esto No puede seguir pasando Ahí está Mira Ahí está Este balazo Pasó a la puerta Este balazo Pasó a la puerta Ahí está Ahí está el balazo Entonces Ojalá Y nos puedan echar la mano Y siga compartiendo Este video Para que Para que nos echen la mano Y Y poder seguir Nuestra lucha Sin Estas situaciones De intimidación Está en peligro Mi familia Ojalá Y puedan compartir Para que Esto no llegue a pasar A mayores O que tengamos que venir En un pinche ataúd Y ahora si El pinche gobierno Nos diga Ahora si Se comprobó El atentado Creo que Ahí están Las evidencias Está la situación Espero que el gobierno Se ponga las pilas Espero que Que se brinden Las protecciones A mi papá A mi familia A mis hijos A todos Ahí está mi sobrino Que vino a ver Este Lo que pasó Entonces Pues aquí Alfonso Durazo Quiero que ponga Ojos aquí En lo que está pasando En los actos De intimidación Que se están haciendo Hacia mi persona Tratan de provocarme Tratan de mandar gente Para que Yo me pelee O para que me bronquie Tratan de Tratar de que yo Toma otro Otro tipo de situaciones Pero creo que No No debemos de ser así Entonces Gracias a todos Los que están compartiendo Y ojalá Ojalá Este video Se pueda compartir Porque miren Ahí está Ese balazo Le pudo pegar A mi papá Aquí es donde Cocina mi jefe En las tubas tecas Padre Otra la banda Otra Ese es mi jefecito Carrizales Mucho orgullo Mucho orgullo Puro Carrizales Saludate Salud a la banda Mi jefecito Lo quiero un chingo Y quiero que Que él me entierre Saludos 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 Miren Las tubas teca Así cocina mi jefe Las tubas teca Las tubas teca Aquí cocina mi jefe Aquel error De haberme traicionado Esto es toda la banda Este Ojalá esto se replique Saludate abuelo Y miren nada más En el peligro Que estuvo mi papá Porque el balazo El balazo entró Y ahí se sienta mi papá Ahí Entonces Pudo haberlo matado Gracias a Dios No pasó eso Pero Pegó allá Entonces Gracias por Por estar compartiendo Este video Y No nos vamos a rajar Aquí seguimos Y vamos a darle Hasta donde tope Me voy a llevar a mi familia Afuera de aquí Porque creo que esto Ya está llegando a más Miren Ahí está el balazo Calibre 45 Traspasó hasta allá Y pegó en la pared Cámaras Nos vemos